Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Saltan los conejos, frente al espejo Dale una vuelta y se van Saltan los conejos, frente al espejo Dale una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Comen zanahorias Todos los conejos dan una vuelta y se van Comen zanahorias Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos Tira muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van Tira muchos besos Todos los conejos dan una vuelta y se van Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene que ver Mas la vaca Lola Vejo La vaca Lola